Con nosotros ahora sí podemos presentar al señor Julio Crivelli y el Rafa Ferraiolo, se podría decir Julio y Rafa Paquidermo. Hola. Hola Matt, ¿cómo estás? Buenos mediodías para todos, los amo. Yo creo que con el disco que vamos a hacer ahora se va a notar ya esta formación, porque el disco anterior éramos más cuarteto, estábamos sin el Nico y ahora como hay uno más seguramente ya vamos a componer con los cinco juntos. En cuanto a la composición también en este disco, casi todos los temas ya existían y yo siento que tal vez lo que hice yo fue, no sé, tirar mis ideas para que el tema ya existente. Claro, más de arreglos por ahí, ¿no? Sí, esa canción que compusimos entre todos que es Maquidermo. La que escuchamos hoy, esa fue la última que es la más cercana a lo que estamos ahora, ya compusimos todos juntos. O sea, nosotros ya de por sí mil veces cuando nos juntábamos en casa y hacíamos temas, ¿viste? Venían al flaco a casa y me decían hagamos un hit. Entonces eso no quedaba en nada. Saludos. Una baladita para este mediodía hermosa que hay afuera. Tu sombra estira su forma Alargándose hasta adherirse a la vereda. Quisiera que vos quisieras Jugar al amor como aquella madrugada Ni siquiera los dioses aguantan a los idiotas, extraño las historietas del niño azul. La chica de los ojos infinitos, iguales a tormentas eléctricas, le gusta la vida color rosa, como a mí, como a mí. Ahora sé muy bien que no sé nada de ti. Ni más ni más ni más ni menos, me sobra el tiempo y tengo ganas, no quiero engañarte, subí la radio, no somos Dylan, algo tenemos, vos me decías, todo este tiempo fue difícil olvidarte. Ni siquiera los dioses aguantan a los idiotas. Ni siquiera los dioses aguantan a los idiotas, extraño las historietas del niño azul. Ni siquiera los dioses aguantan a los idiotas, como a mí, como a mí, como a mí. La chica de los ojos infinitos, iguales a tormentas eléctricas, le gusta la vida colorosa, como a mí, como a mí. Gracias por ver el video.